Bueno, buenas a todos y aquí estamos un día más con Raph A ver, se me está liando un poco la cosa porque en esta semana que no he estado Han salido la actualización de nuevo Bioma del Core Keeper Ha salido hoy la última actualización, hoy día 20, para que sepáis más o menos considerando esto La última actualización de Raph, con lo cual ya estaría el juego completo Supuestamente la historia completa, son tres capítulos Nosotros jugamos el primero, alguna actualización que sacaron Y bueno, pues he esperado a que estuye todo junto para terminar el juego de una vez Y hacer toda la movida completa, ¿vale? Porque hay un montón de historias Y empezaremos desde cero, ¿vale? Para poder ir haciendo todas las historias poquito a poco Y desbloquearlas con calma para que no sea todo una auténtica locura, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, también tengo que si series de Lube Racing, de Sandrock Y bueno, hay alguna más que hay por ahí Así que no sé cómo me lo voy a montar, no sé cómo lo voy a hacer Pero las iremos gestionando poco a poco, ¿vale? Porque esto es una auténtica locura Dicho esto, vamos a bajar el volumen Dicho esto, vamos a bajar el volumen Creamos mundo, gente, ¡creamos mundo! Pero voy a cambiarme la capa de otro lado Hay, hay mucho mejor, hay mucho mejor Y comienza la aventura Yo, a ver, con Raph hay mucho rato de farmeo y demás Así que ya veréis, si hago capítulos más largos En plan, viéndolo todo, o hacemos capítulos un poquito más cortos Enseñando lo justo y necesario Para que sea muy entretenido la cosa No lo sé, ya veréis, ya veréis, ya veréis, gente Que bueno, pues nuestra balsa va a crecer bastante Intentaremos hacer una balsa guapa, guapa ¿Eh? Como de las que ponen ahí en la entrada del juego Y dicho todo esto, cuidado con Fulgencio, gente Porque Fulgencio, ya sabéis que es el tiburón Que se va a intentar comer nuestra balsa Para, para comernos Así que, con todo esto en cuenta Jugaremos Arr He puesto todo, todo un plan A tope, gama alta de De lo que viene a ser gráficos Que yo creo que por eso está aquí Tardando tanto en crear la isleta Va a tope de gama esto, gente Va a tope de gama Ya veremos a ver Cómo acaba el asunto ¡Eh! ¡Eh! Ya estamos aquí Míralo Venga A recuperar A recoger No, 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 no ¿Cómo ha cambiado el icono ese? A ver, que va a venir Fulgencio Y me va a dar un bordisquito Con calma, bueno El icono del agua ha cambiado Me gusta, me gusta Vale, estamos yendo hacia esa dirección Ok Ok, ya sabéis Al principio Esto es un poquito Uy, qué ganchito más corto, ¿no? Ha sido como un ganchito muy cortito ahí Primero madera Plástico Hojitas Ya sabéis De todo De todo ha habido por haber Y Fulgencio Que nos querrá comer Bueno, a ver Tabulador ¿Qué tenemos por aquí? Vale, un poquito lo básico del principio, ¿no? Miren, se puede hacer una mesa ahora y todo Qué guapo Bueno, a ver No perdamos mucho tiempo Eh... Cosas básicas que podamos hacer Mesa de investigación Un poco pronto Martillo Vale, tablas tal El... La lanza Vale, vale Bueno, ahora Importante Uh, hay cajones nuevos Estos Vaya gancho Estos, vale Estos son los que te dan un montón de cosas Pero... ¿Y estos baúles enormes? Buenísima Bueno, 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 bueno Me ha dado de todo, ¿no? Vale Eh... A ver Tres de plástico De una Buenísima Ahí estamos Ahí estamos Y Fulgencito Que todavía no ha pasado, ¿no? Por aquí Un poquito de madera Una cuerda más Y elaboramos Perfecto Vale Y ahora necesitaría Si es que Si es que te he visto venir Desde hace un mes Desde hace un mes Que te he visto venir Y ya está Fulgencia Haciendo de las suyas A ver Cálmense ¿Qué puedo hacer Para irme a esa isla? Un remo Necesito Más 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 Vale Remo Cuerda Plástico Elaborar Perfecto ¿Esto llego sin más? Sí Buenísima Vale Y ahora lo que tenemos que hacer Es encallarnos en esa isla Y ahora Lo siguiente que hay que conseguir Es agua y comida O sea Pero como sea Como si no hubiese un mañana Supervivencia Ya sabéis Bueno Esto ahora realmente podría Vale Saca esto ¿Te quedas aquí enganchado? Dime que sí Dime que sí Va Ahí Bueno Enganchado Enganchado Quedarte Quedarte No te quedas ¿No? Enganchado Enganchado No te vas a quedar ¿Sí? ¿Sí? ¿Te quedas aquí? ¿Sí o no? Tengo mis dudas Tengo mis dudas A ver Cuatro de estos Piedras Un hacha Diciste un hacha Se va la balsa Se va la balsa Hacha de piedra Cuerda Perfecto Mira, mira Mira que giro más extraño se hace Me voy a quedar sin balsa tú Venga Vamos Dale, dale, dale Ahí sigue Sigue la balsa Ahí sigue la balsa Venga Buenísimo Vale Esto no se corta ahí nada ¿No? Mero decorativo Esto eran flores Flores, flores Que de momento No nos queremos No, no, no Que me caigo tú Mira, mira, mira Ya está en frugencia Ahí esperándome A ver, a ver, a ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tira para arriba Se me va a acabar esto Antes de otra cosa Bueno, al menos Nos hemos llevado un poquito De maderita y esas cosas Tenemos que bajar A lo mejor A por alguna piedra Y demás Pero claro Es que Oh ¿Y si me podría encajar aquí? Venga Vamos, vamos 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 Eso es Eso es Eso es Si engancho aquí la balsa ¿Sí? ¿Ahora sí? Buenísimo Como pierde la balsa La hemos palmado Pero oye Ahí pilla algo de comida Vale, perfecto Vale, perfecto Bien, bien, bien Parece que se ha quedado enganchadísima Parece que se ha quedado enganchadísima Ahora sí que sí Vale, más melones Sandías Tal, flores no quiero Flores no quiero Venga, que parece que la cosa Va fluidita Estoy un poco nervioso Por el tema De la balsa Porque como se nos Te vuelvas a caer Ah, mira Si me caigo por lo menos Está ahí la balsa Esta cuchilla Vale, el hacha El hacha El hacha Seguimos Seguimos Vale, y ahora me voy a bucear Vamos a hacer un poquito Uh, más piña Buenísimo a todo esto Buenísimo Vale, todo esto ha salido Muy bien Mira, y ahora por aquí Antes de que nos dé un super bocado Aquí el colega Porque nos va a venir a morder Y lo sabéis Primer bocado Muy rico Pero aguantamos Aguantamos como titanes Nos va a dar un segundo bocado Ya mismo Venga Dos bocaditos Vale, ahora ya sí Vamos a hacer como que nos retiramos Vale Ok, ok, ok Pero tenemos cositas Tenemos cositas Que esto Esto siempre influye A ver Sube arriba Tiene que venga fulgencito Correcto Vale, ahora sí Desalinizador Y las hojas ¿Qué he hecho con las hojas? ¿Las he hecho cuerda? No Pero si me habían dado un montón de hojas Bueno, 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 bueno Vale, vamos a hacer una cosa Eh No vamos de aquí No vamos de aquí Porque necesito Necesito hojas Y me las han robado Uh Vale, 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 vale Eh Lore que ya iremos Ya iremos viendo Perfecto Te verás algún gurua seco Tu hermana Ok, ok Entonces Desalinizador Eso no voy a llegar Ni de suerte Pero por intentarlo Ojo, pues sí No Sí, pero no Vale, gaviota está Ay Dios Que viene el fulgencito Que viene el fulgencito ¿Se os puede atacar? Ojo Que ha venido el fulgencito Y casi me come A ver, por cierto Vamos a comernos esto Esto lo dejamos Y esto Nos lo comemos Vale, buenísima Buenísima Casi me da un poco el fulgencio ¿Y una gaviota? Sí Perfecto Muy bien A ver Venga Trinca por aquí Esta también Como me molaría Poder atrapar una tortuga Algo tienen que dar Las tortugas, ¿no? A ver Más adelante, gente Más adelante Un poco corto, ¿no? Nos llegamos Vale Bueno, pues el De momento está todo bien ¿No? Ya tenemos un poquito de ¿Puedo pescar una tortuga? Sería un puntazo A ver si termino de pescar ¡Qué guapo! Las tortuguitas Venga Eso es Vale, va bien la cosa Va bien la cosa Venga, tú Para que no me despiste Me llevo los dos, ¿verdad? Eso es ¿La tortuga? ¿De verdad que no puedo llevármela? Que yo la engancho, ¿eh? Ok Esto Perfecto Y ahora vamos A avanzar un poquito más Por aquí y por ahí Vale, bien, 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 bien Va bien la cosa Va bien la cosa Voy a comerme este pescadito Vale, más cosas que podamos ir haciendo Gente, para ir avanzando A ver Tenemos el macetero ¿Pero me da las cuerdas? Sí Vale, pues vamos a ir haciendo aquí el macetero Eso es Y teníamos patatas aquí en el baúl Vale Uno, dos ¿Era con agua salada? No Verter líquido Ok Vale, cogemos Cultivamos Vale, y pescamos Venga, una está rápida Ok, ok Bueno, pues esto Esto ya va bien Ya va bien, ¿eh? Ahora lo que sí que necesitamos es Intentar parar en una islita Una que no salga por ahí Cuidado con la tortuga, macho De verdad Con el de Bruno al lado ¿Cómo sois? Vale Lo tenemos, gente Lo tenemos Más cosas que podemos ir haciendo Esto tenemos todo La cama La mesa de investigación La elaboramos Y dale con... Vamos a ver Vale Cuidado ahí Ok Ok, aquí teníamos planos Espera Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Con calma Y vamos Este paquete A ver Lo desenvolvemos Un sofá Que bien Muy rico Muy frejito Para cuando podamos hacerlo Vale Vale Isla a la derecha De hecho Si hago la vela A ver ¿Dónde estás? No sabía que se me iba a romper En el momento oportuno A ver Vale Esto Que no voy a llegar Así Sí, seguro Y esto Que me lo llevo Vale, vale, vale Entonces si yo Ahora hago así Y hago así Y le uso Así un poquito de De para atrás Como el que no quiere la cosa Me voy a llevar esto de plástico Vale, vale, vale Ahora necesitamos Una velita de estas Vale Ya está aquí la gaviota Para ver por dónde va El este Vale, bien, bien, bien Aunque bueno Nos hemos desviado un poco De todo lo que estamos recogiendo Pero que estoy aquí Uy Y tengo otro paquete Pero bueno Me parecen paquetes en la mano Vale Has aprendido bandera Tengo una banderita para hacer A ver gente Se me está buggeando El barco Que está atravesando El barco la isla ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Me ha atravesado La primera isla El barco Tú ¿Pero me lo estás diciendo En serio? ¿O qué no? Un plástico A ver ¿Cómo decirlo? El barco Debido al oleaje Ha atravesado La primera isla Y Tengo a Fulgencio Por aquí Dando vueltas Pero claro El problema es que como me atravesé La segunda Tenemos un problemón ¿Sabes? Entonces ahora me gustaría Quitar Quitar la vela ¿Vale? Me gustaría quitar la vela Para que no siga avanzando ¡Vámonos! Aquí lo tengo Fulgencito eres mío Lo sabes Vale Lo acabamos De liquidar A Fulgencito de mis amores Ok Vale Come esto Come 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 Vale Ok Ok Bueno gente A ver Después de matar a Fulgencio He estado Pues Pudiendo recoger Un máximo de cosas Ya ha vuelto Fulgencio Así que bueno Vamos a intentar salir de aquí Incluso Habría quedado aquí Otro baúl Porque es que claro Se nos va Se nos va la cosa Gente Se nos va la cosa A ver Ok Ok Si yo hago así Y lo junto Tengo un hueco más En cada lado ¿No? Perfecto Yo puedo meter aquí Los clavos Y aquí Vale Esto es para Recolocarlo Perfecto Me gusta Bueno Vamos a ver La idea ahora es Que hay que salir de aquí Gente A ver como salimos de aquí Venga A ver si Flotando Así un poquito Eh Como el que no quiere la cosa Venga Conseguimos salir De la isla Vale Ya tengo control de esto Venga Para afuera va Es que claro Esto está Tan 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 bugueadito Tú Que flipas ¿Sabes? Vale Ya tenemos un control Con la vela y todo Ya tenemos un control De donde podemos ir Donde sopla el viento De ir más rápido Y toda esa historia Vamos a ir desbloqueando Cosa Gente A ver Que podemos A ver Uno Uno de plástico Se puede usar Uno de estos Se puede usar Uno de madera Se puede usar Uno de chatarra Una piedra A ver Por los pelos Eh Por los pelos Tú Vale Lo bueno Cuando estaba bugueado Antes Es que no No me ha mordido La balsa Ni una sola vez Al estar bugueada Como que no podía Con lo cual Eso estaba bastante bien Ok Venga Vamos a empezar Vamos a continuar Perdón A ver Esto se ha quedado Como bugue Así lo desbugueo Sí Perfecto Vale Tenemos para prender Las flechas El farol El este grande Tengo que meter Una cuerda A ver Si yo te traigo Esto para acá Buenísima ¿Algún paquete? No Y traigo Ese para acá No lo pillo ¿No? Un poquito más lejos ¡Hop! Ahora sí ¡No! No te puedo creer ¡No te puedo creer! Ahora sí Esa es Pillo las hojas No Ni una ni otra Qué suerte la mía Ahora sí ¿No? Buenísima Un paquete Gente Paquetes Dos paquetes Tengo que tener cuidado Porque hay una tecla Creo que es el tabulador Que me la tendré que quitar Porque va corriendo Solo para adelante Y hago un pequeño Miss click Y se lía la cosa Se lía la cosa A ver Vamos a ver Una cuerda Vale Perfecto El cubo Pintura Vale Ya vamos aprendiendo Cosas Mira clavos Clavos tenía uno Por aquí ¿Verdad? Vale Investigamos Perfecto Aprendemos cartel Madera ¡Oh! El salabre Buenísima Y esto también Vale Pluma hasta Ladrillo Ahora lo haremos después Vale, vale Le hemos dado un buen tiento a esto Esto que es una almeja Almejas tenía también Es que he estado recopilando Un montón de cosas Gente En En la isla esta He hecho Ahí un Un acopio de todo Un poquito Ok Vale Venga Vente para acá Vale, vale, vale Vamos a abrir el paquete este Venga Paquete número uno ¡Oh! Comida, comida, comida Necesito comer Dime que ya está hecho ¡Uy! No tiene maderas Algo de comida De plantas Tal Si no me como cualquier cosa Una patata cruz Aunque sea Que me alimente un poquito Y esto hay que estar atentos Para que me lo haga Ya mismo Vamos a abrir un poquito ¡Eh! Ya está hecho Buenísima Pues ahora vete haciendo ¡No! ¡No! Que lo he comido crudo ¡Miscrick! ¡Miscrick! Le mete esto Vale Metemos ahí Perfecto Todo esto de maderita Aquí le vamos a meter Esto y esto Y la patata Vale Vamos a coger ahora el agua Hacia la isla Hacia la isla Y uno más de madera Que la madera nunca falta A ver Abrimos paquetes Vale Otra bandera Un cuadro Y cubo de basura Vale De momento no se tira nada aquí Vale Voy a fabricar Con arena y arcilla Se fabrican ladrillos Que si lo pones aquí al sol Se van secando Así que Ni tan mal Vale Y por aquí Vale Vale Vamos a elaborar Uno de estos Gente Me da un poco de rabia Pero bueno Y vamos a hacer una cosa Se lo vamos a tirar Por el fondo Es decir Por este lado Eso es Y en cuanto vea Que lo trinque Me voy al otro lado Porque quiero bucearme Hasta el fondo Y si no No nos va a dejar Mira Ahora Ahora viene Ahora viene Mira 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 los peces Mira los peces Anda Tira Virgen Lo que le ha costado Ahí Venga Buenísima Rápido Rápido Let's go Let's go Que se lo zampa eso Rápido El crack Venga 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 Una almejita Venga Más chatarra Es que chatarra Vamos a necesitar mucha Venga Vale Eso es Venga Mucha chatarra Vamos a salir a respirar Y a la que salga Pillo algo de esto Venga Vamos a pillar algo de De hierro Venga Rápido Rápido Que va a venir Fulgencio Venga Tira para arriba Respirar 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 Venga Coge el aire Que le va a quedar No hay menos para venir Y estamos un poquito Alejados Venga Y tenemos que hacer Más ladrillos Así que necesitamos Más arena Y más arcilla Venga Vamos 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 A ver si puedo Coger la receta Ya del nuevo gancho Claro Eso necesita Mucher Pero bueno Poquito a poco Poquito a poco Ya con los Mejunjes Que he cogido De las plantas De las plantas Estas Venga Apura una más Y para arriba Que nos ahogamos Que va a venir Fulgencio en breves Sube para arriba Sube para arriba Hombre Me voy a ir para la barca Como me dé un bocado ahora Nos la va a liar Pero bien Míralo Sube por Dios Que como venga Y me dé otro Me mata A ver Ya está Cálmense Cálmense Venga Que recupere la vida Esto ahora Con calma Vamos Vamos a ver Lo que podemos Poner por aquí A ver Vamos a ir recuperando Algo de comida Con esto Vale Hemos recogido Bastantes cosillas Bastantes cosillas Por cierto Vale He cogido los ladrillos No Están por aquí Ladrillo seco Ladrillo seco Vale Entonces puedo poner Un ladrillo seco Investigar Y ya tenemos Los hornos Buenísima Esa buenísima Vale 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 Ya tenemos Los hornos Perfecto Claro Necesitaremos Para más ladrillos secos Pero bueno Es que está la cosa Complicada Últimamente Esto es un huevo Que tenemos De sobra Esto se puede Colocar ahí Vale Esto ahí Y el ladrillo seco Ahí Y esto se coloca ahí Vale La arcilla Y necesitaríamos Arena Bueno Ya tenemos Un montón De cosas Investigadas Gente Yo creo que Ya nos podemos Ir de esta isla A ver Me gustaría Farmear más Pero es que De momento Pues evidentemente Ladrillos secos Necesitamos 6 Con lo cual Hay que Farmear Más cosillas Salabres Importantísimo Vamos a salir De aquí De esta isla Vamos a empezar A ponernos En movimiento Vamos a empezar A hacer Salabres Gente Y ampliar La barca O sea Va a ser En plan Coger 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 Ampliar 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 Y Teníamos Si Esto fuera Vale Y De comida Si añadimos Uno aquí Vamos comiendo más Vale Un poquito más Vale Un poquito para allá Y Lo quitamos Y ahora ya que nos lleve de frente Vale 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 Bueno pues ahora hay que ampliar barca Hay que ampliar barca Hay que coger mucha madera Y Y Empezar Ya vienes Además vienes a por el baúl Eh Eh perro Vienes a por el baúl Vale Ok Ok Ahora Toca gente Bueno yo creo que para el primer día Yo creo que está bastante bien ¿No? Para el primer día ya tenemos agua Comida Eh Tenemos bastantes materiales Hemos investigado un montón de cosillas Que en cuanto fundamos un poquito de hierro Ya la cosa va a avanzar bastante más rápido Gente O sea que yo creo que para el primer día No está nada Nada mal Había una tecla Si no recuerdo mal Vale Esta es para tercera persona No pero había una tecla Vale Esta de aquí Esta de aquí Ok 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 Puedo girar la cámara Así Así Bueno pues esto somos nosotros gente Y esta es nuestra barca Y esto es nuestro primer día en RAF Capítulo 3 Capítulo final Final de la historia Y lo iremos viendo poquito a poco ¿Vale? El empezar ya sabéis que siempre es un poquito Farming, 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 farming Y ahora ya con los salabres que vayamos haciendo en el capítulo siguiente Vamos a poder darle un buen vuelco y un buen tirón a esto Para hacer un farmeo pasivo Y que no hace falta que estemos nosotros todo el día liados Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao